Buenas, ¿cómo andan? Día 6 del reto de 100 días abriendo sobres y hoy nos toca este sobre de Rachel Hale, de animalitos, perros y gatos, mascotas de Aladino, Argentina, que contiene de 6 a 4 figuritas. Vamos a ver qué nos toca. Ponemos el sobre y tenemos acá la 31, este perrito con unas antenitas. Acá esta parejita, la número 77. Este gatito es hermoso. 113. Por acá otra parejita, 75. Y por último, la fachero, la 114. Este es el sobre de hoy. Nos vemos mañana. Espero que les haya gustado. Chau, chau.